Nos encontramos con Feli Francisco, asistente de gerente general de los Gigantes de San Francisco. Feli, un hombre experimentado, un hombre que ya conoce la liga bien y que ha sido gerente de dicha liga. Escoger a Wilmer Defoe, un jovencito con gran talento en el campo corto. Añadir otra pieza importante. El año pasado tuvieron que depender de Jonathan Díaz. En esta oportunidad depender de Defoe en algún futuro, ¿no? Esa es la idea de los Gigantes. Sí, claro. Tratar de llenar las necesidades hacia el futuro. Defoe es un jugador que tiene la combinación de poder y velocidad. Es un jugador del medio siempre interesante. En una segunda ronda, Andújar, para nosotros en los Gigantes es importante agregar jugadores de poder, ya que es un parque pequeño. Y Andújar da una combinación de un jugador que está supuesto a hacer tercera base. Al igual que Eliel Hernández, que está con nosotros en Kansas City, tiene mucho poder también. En sentido general, nos sentimos complacidos con las escogencias. ¿Qué hay con jugadores importados? Bueno, hasta ahora el equipo ha anunciado varios jugadores, como el caso de Xavier Schox, de Kevin Puceta. En sentido general, la mayoría de las contrataciones se han hecho, pero ya a eso le toca al departamento de prensa ir anunciando a esos jugadores. ¿Quieres hablar de jugadores del equipo que van a repetir? Jugadores como Michael Franco, que te gustó este año con los Phillies Philadelphia en Grandes Ligas. Sí, en realidad el equipo de los Gigantes tiene mucha profundidad en lo que es el material nativo, y muchos de ellos han dicho que comenzarán, como es el caso de Jonathan Díaz, Michael Franco, Moisés Sierra, Leury García. Hay un buen grupo de jugadores nativos que piensan empezar y tenemos con qué dar la pelea en este próximo torneo. ¿Es satisfacción para ustedes de tener a Audo Vicente, un experimentado, un campeón aquí en Pedibola Invernal? ¿Qué significa para los Gigantes? No, definitivamente importante, porque Audo ha demostrado que puede dirigir bajo presión, que conoce la liga. Es un manager agresivo, que del otro lado a mí siempre me gustó ver la forma que él dirigía, y sin duda alguna es una gran ventaja tener un dirigente que ya ha sido campeón en una liga que se juega con tanta presión. Bueno, Félix, hermano, muchas gracias, muchas bendiciones y suerte para los Gigantes este año. Cáime atrás. Gracias a ustedes. Ahora es dando cacao, a dar cacao. Ahí estuve, la palabra de Félix Francisco para NaciónDeportiva.com